1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Me matan esos ojos Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la ves rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti De una avenida, no hago alcohol Ella sabe que le llevo a todos un gol Y en la rap se me gusta ponerlo en gol Ella viene larga, me viene mal Ella viene larga, me viene larga 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 ¡Suscríbete al canal!